Este es un de repente del cielo Y todo puede pasar En este lugar Los cimientos de esta casa se sacuden Por el poder y la gloria del Señor Cuando el nombre de Jesús es pronunciador Toda cadena se rompe Todo puede pasar Cristo rompe las cadenas Hay libertad, hay sanidad Cristo rompe las cadenas La presión se va, el dolor se va En el nombre de Jesús Potestades se sujetan Sobrenatural es manifestado En el nombre de Jesús Es un de repente del cielo Y todo puede pasar En este lugar Los cimientos de esta casa se sacuden Por el poder y la gloria del Señor Cuando el nombre de Jesús es pronunciado Toda cadena se rompe Toda cadena se rompe Todo puede pasar Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Hay libertad, hay sanidad Cristo rompe las cadenas La presión se rompe las cadenas La presión se va, el dolor se va En el nombre de Jesús Toda cadena se va a sujetar Lo sobrenatural es manifestado En el nombre de Jesús Muros caen Muros caen Mares se abren Yugos se pudren Se quebranta toda maldición En el poderoso nombre de Jesús Mi amado Jesús Muros caen Muros caen Muros caen Mares se abren Yugos se pudren Se quebranta toda maldición En el poderoso nombre de Jesús En el poderoso nombre En el poderoso nombre En el poderoso nombre Muros caen Muros caen Muros caen Muros caen Jesús Deseado de mi alma Tú rompes las cadenas Cristo rompe las cadenas Hay libertad, hay sanidad Cristo rompe las cadenas La opresión se va, el perdón se va En el nombre de Jesús Toda esta vez es sujeta Lo sobrenatural es manifestado Cristo rompe las cadenas Hay libertad, hay sanidad Cristo rompe las cadenas La opresión se va, el perdón se va En el nombre de Jesús Toda esta vez es sujeta Lo sobrenatural es manifestado Cristo rompe las cadenas Hay libertad, hay sanidad Cristo rompe las cadenas La opresión se va, el perdón se va En el nombre de Jesús Toda esta vez es sujeta Lo sobrenatural es manifestado En el nombre de Jesús En el poderoso nombre de Jesús En el 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 nombre de Jesús No se va, el perdón se va, el perdón se va ¡Gracias!